La explotación minera si lo abierto y el rechazo a la instalación de las empresas, especialmente internacionales, no solamente en Neuquén, sino en otros puntos del país, sigue cosechando fuerte rechazo, especialmente de las clases trabajadoras que tienen que ver justamente con estas agrupaciones mineras y también de buena parte de la clase política. En Catamarca hace algunos días se realizó una reunión para debatir justamente este problema y el diputado del MUN, Rodolfo Canini, dice que teme que esa situación que hoy vive en Catamarca se pueda traducir en lo que se vive aquí en la provincia de Neuquén. Ya está produciendo desde hace tiempo contaminación, no solamente en Catamarca, sino afecta también el norte de Córdoba, afecta en Santiago del Estero y también ahora empezamos a tener problemas con Tucumán, porque hay lluvias ácidas que se producen en el Tafí del Valle, que es una zona productora, y esto yo lo relaciono con lo que puede llegar a ser Campana Maguida, porque allí llueve 6 milímetros anuales, es decir, muy poco, donde se está explotando una mina de cobre, y que se genera la lluvia ácida porque los gases de ácido sulfúrico van hacia las zonas más húmedas. Aquí llueve más de 400 milímetros, entonces las consecuencias pueden ser nefastas. Estos emprendimientos mega mineros que son altamente contaminantes, solamente la historia nos demuestra, la corta historia, que lo para la movilidad social, es decir, cuando la gente se organiza, porque los gobiernos desgraciadamente tienen una actitud condescendiente con estas empresas multinacionales mineras. ¿Este pueblo finalmente quedó a manos de extranjeros o puede decir que puede pasar a manos de extranjeros después de lo ocurrido? Sí, se enteraron también, y por eso el estallido que hubo en Andalgalá, que fue concesionado el propio Andalgalá, es una ciudad como Chosmalal, de 20 mil habitantes, y en el expediente dice que en el caso de que la exploración dé que es explotable esa zona, bueno, están dispuestas a indemnizar a cada uno de los vecinos para que desalojen la ciudad, y ahí hacer un cráter inmenso y buscar el oro que tan codiciados son para estas empresas mineras. Hay que decir también que esa empresa minera que quiere explotar la ciudad de Andalgalá es una empresa inglesa, es decir, por un lado nos quejamos porque están saqueando las Malvinas, pero tampoco no cuidamos lo que ya tenemos para cuidar, ¿no?